de Macorís y lamentando la muerte del licenciado Cristian de la Cruz falleció anoche según las informaciones de anótico médico de un ataque al corazón la verdad que nosotros estamos en solidaridad ahora con sus familiares le mandamos aquí nuestro sentimiento y nuestra solidaridad de ese joven que siempre luchó por ser abogado de tanto sacrificio no sabía que ese domingo en hora de la noche ya estaba lista su fecha para irse ojalá que la policía nacional pues de la información de las investigaciones bien profundas quienes o cuáles de los agentes malograron la vida de ese abogado su resto está en la funeraria municipal de San Francisco de Macorís el colegio de abogado hizo todo el esfuerzo por saber la vida buscó un helicotro se aburran el hong felicidades también al colegio de abogado de San Francisco de Macorís esta huelga pues dejó dos muertos ya la policía tiene investigaciones según informaciones de fuentes confiables tiene dos personas identificadas de quienes también pues el domingo de la madrugada le arrancaron la vida a un joven de 28 años de la comunidad de la Yaguiza esas son las informaciones que tenemos eso es lo lamentable de este caso de que personas que no están metidas en los movimientos huelgarios son las víctimas personas que quizá por su deber y su derecho como ciudadano que transitan por la calle como ciudadano son las víctimas que tienen derecho a estar no de acuerdo con un paro de actividades y tienen que forzosamente huarecerse entonces no se llama una huelga pacífica o un paro pacífico de actividades económicas porque si yo no estoy de acuerdo con un paro de actividades yo tengo que andar por mi calle y los que están de acuerdo que estén en su casa trancados hasta que pase el movimiento ahora los que no están de acuerdo tienen derecho a salir y respetarles su derecho entonces ¿cuáles son más terroristas? ¿lo de la huelga o de la policía? ¿cuáles son más malos de los dos? el pueblo tiene en sus manos la valoración un paro de actividades al terror psicológico encapuchado al seguimiento hay heridos hay atracos la gente entonces huarece las patrullas la patrulla militar que yo no estoy de acuerdo con la patrulla militar en las calles las policiales sí pero la patrulla militar no estoy de acuerdo porque aquí no hay guerra esa patrulla militar es para para salvar el país un guardia enfrentarse a un civil eso es terrible ahora los civiles como son las policías sí se pueden enfrentar a los civiles porque están estrenados para eso pero el militar no está estrenado para enfrentar a civiles el militar está entrenado para guerra para las guerras no para enfrentar a civiles sino para enfrentar enemigos de las patrias para eso están formados los militares yo creo que a veces los gobiernos se acceden a veces cuando se tiran los guardias a la calle en Estados Unidos la gente se enconde porque saben que no va a rezar que va un militar no va a rezar la calle un militar cree que la patria está en peligro lo que va a ejecutar entonces esto aparte del terror una patrulla militar policíaca mira eso es terrible yo pienso que a veces los comandantes del área deben canalizar y pensar porque ellos tienen y la policía tiene una estructura de rápido tiene a los lincen tiene a los SWAT o antiterrorista o antiatraco como ellos le llaman tiene unidades especializadas no que utiliza a los militares esa policía tiene una estructura de rápido para enfrentar aquello que hay que enfrentarlo en el terreno que sea y tiene personas especializadas para enfrentar aquello que altera a los ordenes públicos también no es necesario que tiren los militares a la calle no, no la policía tiene es un organismo que tiene todo un equipo preparado y mandado a capacitarlo fuera del país los militares tienen un equipo preparado también que se capacitan fuera del país pero la policía está para proteger a los ciudadanos y ciudadanas para proteger la vida de los ciudadanos y también para proteger las propiedades privadas para eso se le paga un impuesto se le da capacitación para que como y de que forma enfrentar sin violentar los derechos humanos de cada ciudadano respetarle su derecho al tránsito no atirarle tiro a nadie y si ven personas sospechosas mandado a parar preguntarle por su nombre y su cédula y de donde proviene y si la persona es sospechosa se le interroga en esos tiempos de paro de actividades que algunos movimientos lo hacen con buenas intenciones pero siempre alguien mete un pelo en el zancocho para dañar los movimientos y pone entonces a su dirigente contra el palio de la pared contra un pueblo no sé si ustedes se dieron cuenta el caso de su hermana Mirabar en un reportaje que hizo Telenor con Vladimir una señora manifestó que elementos capuchados más de 10 querían enfrentar la zona alta de Mirabar y los vecinos salieron al frente y lo hicieron correr así de sencillo lo hicieron correr y que ellos estaban de acuerdo con el paro de actividades pero no que se altere el orden público de esa manera ahora ¿quiénes dirigen su encapuchado? ¿quiénes son ellos? porque ningún dirigente se atreve a denunciarlo no se atreve a decir los nombres de ellos ¿cuáles son las razones por no decirlo? ¿o son parte de la estrategia de los movimientos populares para amenazar a un pueblo para que un pueblo sea cobarde y no salga a la calle? ¿cuáles son las estrategias? uno diría bueno ¿cuáles son las estrategias? ese ciudadano de Cristian que en la noche quería ir con su esposa a comprar algo no fue protegido por la policía nacional ni por el ejército nacional o no se dieron cuenta en el intercambio de esa balacera que habían ciudadanos que ponían en peligro el riego de esos ciudadanos la vida no se dieron cuenta de eso y lo primero que hace una patrulla es proteger la vida de los ciudadanos de los transeúntes de las personas que no están metidos en ese movimiento es proteger la vida no quitar la vida entonces cuando esta gente está patrullando a lo mejor uno dice bueno ni confío en ellos ni confío en otros jóvenes que no en casa y para qué yo pago impuestos no sé para qué entonces cuando yo veo a los agentes policiales yo le temo a los policías ahora y no a los tigres vean qué cosa ahora estamos bien mire si usted va para los fines de semana para la salida de la capital o para la salida de Nahua o para la salida de Tenares o la Villa Tapia hay agentes policiales parando a los ciudadanos sin una orden de cateo y qué es una orden de cateo es el juez que ordena al fiscal a través de la fiscalía cuando ha habido un crimen o un secuestro una área entonces se revisan a la persona en la salida y le explican al ciudadano por aquí pasó un incidente y estamos investigando a través de una becateo con un fiscal para revisar la persona y más nada hasta ahí llegó todo si un muchacho viene el caso de los dos jóvenes muertos por un agente policial de un policía que lo confundieron ejecutan a dos inocentes a dos vidas y por qué no lo interrogaron primero se lo llevaron a la policía si hubo un acontecimiento en el área y por qué ejecutarlo primero cuál es la razón vamos a agarrar a esos muchachos vamos a investigarlos si son inocentes entonces vamos a darle para afuera no primero el arma desarmado porque esa noche hubo un atraco en que mataron a unos jóvenes mataron a un guachimán yo creo un guachimán se llevó a dos y esa misma noche un guachimán mató a dos a uno de esos atracadores entonces yo creo que el sistema policial debe revisarse y la policía debe adecuarse a los nuevos tiempos adecuarse al código penal adecuarse a la constitución de este país porque aquí hablan que se respete la constitución pero a veces la policía no respeta la constitución no le dice su deber y su derecho al ciudadano no le dice su deber de decir al ciudadano todo lo que usted hable será en su contra tiene derecho a una llamada y derecho a un abogado decirle su principio al mismo cuando usted detenido deben decírselo porque ya yo creo que eso está listo ahí pero no es martillar ya eso se acabó el tiempo de la guerra fría los años 70 y 80 ya eso se eliminó ya aquí estamos entonces como verdad como en el Congo estamos como dos tribus que se enfrentaron que se mataron más de 8 millones de personas que eran los putos se enfrentaban a otra tribu en el Congo donde había un puto había que eliminarlo eso no es así entonces hay que pensar bien de que este país está avanzando la democracia y la democracia tiene un sacrificio y la democracia tiene un nombre y hay que respetar a los ciudadanos que en tiempo huelgario deciden a no participar y lo también los que están en la huelga deben respetar a los ciudadanos a transitar libremente por la calle uno quisiera gritar los cuatro vientos que vamos a hacer con Cristian si ya desapareció en la parte espiritual quienes son los responsables de ese joven abogado quienes fueron los verdugos y esa patrulla también debían apresarla por no proteger esa vida y de investigarlo cada uno de ellos si tiraron esa noche a esta hora debían estar todo apresado hay que son de Santo Domingo no importa que sea hay una persona muerta usted era responsable de esa zona el comandante que estaba guiando la tropa debía estar preso a esta hora si hubiera institucionalidad si la hubiera e interrogarlo a cada uno de ellos ver las investigaciones ver los videos ver los alcances y a esta hora ya la policía tuviera unos datos precisos y concisos esas son las hipótesis que uno elabora para tener claro la ciudadanía porque ya está bueno de que San Francisco de Macorís sus hijos de San Francisco los tenemos tirando a la calle por bala que compra el pueblo con sus impuestos por bomba lagrimosa que está a 75 dólares ya estamos cansados de ver agentes policiales malogrando a un pueblo ya estamos altos de eso esa policía hay que modernizarla hay que educarla hay que orientarla hay que educar su deber y su derecho frente al ciudadano mientras no le digan eso estamos retrocediendo en la democracia culpable no es el sistema nosotros somos los culpables porque no es que la policía vamos a sacar a 280 francos macorizanos no jamás macoriz es un tiempo heroico que la restauración participó la independencia tuvo también su bandera de lucha en las revoluciones que es